...tuvimos charlando unos minutinos... ...con José Ramón Fernández García... ...un hombre que autodita el diccionario de Sofitú... ...un diccionario de castellán, asturiano... ...con más de 25.000 entraes. Alcontrámonos ahora con José Ramón Fernández García... ...que presentó, como veis, este diccionario de Sofitú... ...Sosé Ramón, muchísimas gracias por haber atado... ...en tu programa de televisión. Gracias a vosotros. Y Amado, además tienes un nomato que es, Sofitú, ¿no? Efectivamente. ¿Sugaste un poco para esta obra, con esa historia? Porque Sofitú tiene el significado, como os explícalo a la siguiente... ...de apoyo, un asturiano, ¿no? Sí, bueno, yo una palabra un poco como Linn... ...pero sí, jugué con el significado, aprovechando el nomato... ...pues vinome muy bien para poner el título al diccionario. Y José Ramón, vamos a explicar un poquitín a la siguiente... ...esta obra que tenemos delante. Estamos hablando de una obra con más de 25.000 entraes... ...que lo que falle, tenemos una palabra en castellán... ...y el so significado y definición en asturiano, ¿no? ¿Por qué esta obra? ¿Por qué discurres Facela? Bueno, esta obra concebíla como algo personal... ...para mí, hay muchos años... ...porque sentía la necesidad de buscar traducciones... ...la carencia del éxico entre los falantes asturianos... ...y algo que todo el mundo conoce... ...y yo no soy ninguna excepción. Y después de muchos años... ...de trabajar sobre un manuscrito... ...pues dime cuenta de que... ...había una necesidad que no sé por qué... ...no se cubrió antes de un buen diccionario de idiomas... ...castellán-asturiano... ...y ocurrió seme pues... ...acabar el mío y expublizarlo. Claro, porque tienes comentado, José Ramón, eso... ...que esto que tenemos aquí delante... ...lle un diccionario al uso... ...un diccionario en este caso... ...de castellán-asturiano... ...tú puedes retar una palabra... ...25.000 entradas, una palabra... ...pues ponemos aquí, por ejemplo... ...avecinar, a llegar... ...entonces, ¿qué hay que decirte? Que además... ...para esto es muy importante... ...Sosé Ramón, por eso... ...porque estamos tan castellanizados... ...que lle, oye, esto... ...está castellano, lle, asturiano... ...o cómo lle, ¿no? Lle un poco la idea, ¿no? Exactamente. El tema era... ...solventar esa carencia lésica que tenemos... ...porque sí, podemos tener muy buena voluntad... ...pero los caberos falantes de asturiano... ...yo creo que ya morrieron todos, ¿no? Claro. Entonces hay que rendirse a la evidencia... ...¿qué problema tenemos los falantes... ...y los usuarios del idioma nuestro? Falta de lésico. Y... ...y en esa línea... ...y con esa... ...con ese envis... ...lufice, ¿no? Claro, porque aparte eso... ...tenemos eso, falta de lésico... ...y sobre todo... ...agora en los tiempos de anguaño... ...televisión, internet... ...claro, el castellán está entrándonos... ...a es fuertes, ¿no? Quiero decirte que a lo mejor... ...sentiste a la abuelina... ...una payabra... ...pero tú en la escuela... ...andate castellán... ...y si fales nasturiano... ...van reñite... ...ainda güey, desgraciadamente... ...quiero decirte... ...que no es muy importante la obra... ...por eso, ¿no? ...porque... ...digamos que la base en nuestra... ...el 98% de la siente de Asturias... ...está alfabetizada... ...en castellano, en asturiano... ...desgraciadamente. Esa es la clave... ...estamos alfabetizados en castellán... ...y que güey, los medios de comunicación... ...absolutamente todos... ...marquen la carril, ¿no? Y hay que ir frente a eso... ...un conflicto que tenemos los... ...los que tenemos un idioma minoritario... ...y sobre todo sin oficializar... ...pues eso, la alfabetización en otro idioma... ...y los medios de comunicación... ...absolutamente en otro idioma también... ...y eso pues acaba con cualquier... ...idioma minoritario, sin duda. Esta obra, ¿qué percorrió ti en que decirte? ¿Cuándo pusiste...? ...porque tenemos que decir que José Ramón... ...lleva muchísimo tiempo... ...faciendo diccionarios temáticos... ...de animales, de los zorros... ...de mucho, digamos, payabreru... ...asturiano, ¿este cuándo te pusiste con él? ...ponete a ciento por ciento. Bueno, pues efectivamente yo... ...después de diez años de estar atropando... ...pallabres y todo lo que... ...y expresiones y todo lo que llegaba... ...todo lo que alcontraba en cualquier publicación... ...o guía en cualquier sitio... ...puseme en contacto con un filólogo... ...que conocía de mi pueblo y de muchos años atrás... ...y enseñé ahí el manuscrito... ...eso cuando llevaba diez años con él... ...no le interesó... ...bueno, quedó paprao y seguí trabajando... ...eh, cuando salieron los diccionarios... ...tanto el de la Academia de la Llingua... ...como el de García Arias... ...yo vi el cielo abierto... ...porque ahí tenía... ...material para trabajar... ...absolutamente fiable, ¿no?... ...que no es lo mismo... ...un autor que otro... ...y justo después de hacer unos cursos... ...de la Academia de la Llingua... ...fue cuando me lo tomé en serio... ...fue cuando decidí transcribirlo al ordenador... ...porque hasta entonces... ...taba manuscrito todo, insisto... ...y fue cuando... ...fale con otro montón... ...de filólogos... ...a ver si a algún le interesaba... ...no tuve esa suerte... ...bueno, hubo un que llegó a colaborar conmigo... ...una temporadina, pero cansó... ...y entonces al final no me quedó más remedio... ...que tirar pa'lantre yo solo... ...en cuanto a lo que llegue el diccionario... ...tenemos entendido que... ...sacaste 50 exemplares, ¿no?... ...porque llegue autoedición, ¿no?... ...o sea, no entopaste... ...ninguna editorial que quisieras publicar, ¿no?... ...sí, hay algunos editoriales interesáes... ...pero sin su mención, no... ...por lo visto, las publicaciones en Asturiano... ...en general, no se venden... ...y... ...les editoriales no se muellen... ...no se arriesguen a publicar sin subvención... ...entonces, los poques que... ...que se interesaron por el tema... ...era con esa condición... ...previa subvención... ...entonces, ya tenía una experiencia... ...con los temáticos de Flora y Fauna... ...de haber pedido la subvención... ...y haberme la denegado... ...y no esperé más... ...decidí tirar para adelante yo solo... ...bueno, pues... ...hiciste una autoedición... ...per guapa, estamos viendo... ...y la idea allí... ...tieneslo presentado... ...por de ellos lugares de Asturias... ...bueno, 50 semplares... ...llé muy poquitín... ...pero bueno... ...la idea, por lo que nos tienen informado... ...llé un poquitín... ...si esto tiene un poquitín de éxito... ...sacar una segunda edición, ¿no?... ...efectivamente, esto es un sondeo... ...yo espero... ...reeditalo... ...en otras condiciones... ...y por supuesto, corregir... ...y en Antau... ...y... ...con el envidio de que... ...de que sea el dicionario de... ...de consulta de momento... ...sí, sí, ¿no?... ...admás un dicionario, lo que decís... ...un dicionario al uso... ...parendo, es pero interesante... ...se Ramón... ...lo que fales de... ...un dicionario de castellán a... ...a asturiano... ...y remataría con... ...con... ...con una entruga... ...¿cómo ves?... ...y ya lo falemos a lo largo de la entrevista... ...el tema este del... ...del asturiano... ...esta... ...esta llingua... ...que en algunos libros... ...está una... ...una... ...digamos... ...polémica estos días... ...que los nenos en la propia escuela... ...en Asturias... ...ya no digo en el Estado... ...deprenden que haya un dialecto... ...y que haya un derivado del castellán... ...altures del 2016... ...bueno, yo no puedo... ...entrar en... ...en grandes disquisiciones... ...porque no tengo la preparación necesaria... ...pero desde luego... ...hay una cosa que está muy clara... ...esto es una decisión política... ...el gobierno tiene que tomar medidas... ...hoy en día... ...ya no sólo los idiomes minoritarios... ...yo creo que prácticamente... ...todos los idiomes del mundo... ...corren riesgo... ...si no se tomen medidas... ...para defenderse, ¿no?... ...eh... ...en nuestro caso... ...muchísimo más... ...si no hay medidas políticas... ...que... ...afallaíces... ...que lo puedan avellar... ...yo no le doy... ...mucho futuro, la verdad... ...claro, aparte de lo que comentabas... ...nos, por ejemplo... ...somos de los... ...pocos programas que utilizamos... ...el astroháneo vehicular, ¿no?... ...y decirte que... ...eso también manca... ...los nenos no tienen dibujos animados... ...o tienen... ...casi galines muy pequeños, ¿no?... ...que decirte... ...esto estamos hablando... ...de que tiene que ser... ...un... ...digamos... ...de algo... ...tresversal... ...no puede ser un programa... ...ni puede ser un día... ...una película doblada... ...ni puede ser una... ...una serie concreta... ...a una hora concreta... ...no, tiene que ser... ...tresversal... ...anguaño... ...camiento... ...que un idioma... ...no tiene futuro... ...primero, si no hay oficial... ...y segundo... ...si no se escolariza... ...si no se alfabeticen... ...a los neños... ...en ese mismo idioma... ...y es la misma forma de pensar... ...no sé... ...claro... ...pero Susamo, ¿por qué piensas?... ...porque muchas veces... ...entrugámoslo... ...por qué piensas que pasa esto... ...en Asturias... ...por ejemplo, tenemos... ...aquí, agarramos un coche... ...ahora trescientos kilómetros... ...tenemos a los gallegos... ...y los gallegos... ...ya digo... ...independientemente de que sea... ...un lugar... ...tienen ahora elecciones... ...pero bueno... ...no hay un lugar... ...especialmente... ...nacionalista... ...por decirlo de alguna manera... ...porque allí... ...sí... ...y aquí... ...hay ese... ...ese refugio de esas élites... ...porque pasa... ...que allí... ...que los asturianos tenemos un Xen... ...que nos encaminó Pereí... ...o... ...no, bueno... ...eso... ...había que hacer un sociólogo... ...no... ...y yo... ...yo pienso que un poco la inercia... ...por un yao... ...de... ...de... ...la situación de desprestigio... ...que arrastramos... ...y que... ...naide se tomó... ...la molestia... ...de tornar... ...y por otro yao... ...que hay una... ...un sector importante de la población... ...entre las clases políticas más... ...eh... ...empeñados en acabar con él... ...no sé qué motivos tendrán... ...pero está muy claro que hay... ...hay un sector de la población... ...poderoso... ...que... ...rema en la dirección contraria... ...no... ...lo que pasa es que no hay muy entendible... ...porque por ejemplo... ...lo que decíamos... ...el propio PP de Galicia... ...rema a favor del gallego... ...no se entiende como por ejemplo... ...el PP de Aquille... ...pues muy roceano... ...incluso... ...digamos... ...eh... ...eh... ...muy... ...eh... ...políticamente a la escontra del asturiano... ...que decir, son... ...en teoría son la misma... ...el mismo partido, ¿no?... ...de todas maneras... ...no podemos descaecer que el PP... ...en el caso de las lingües minoritarias... ...de la península ibérica... ...siempre fue el último... ...en sumarse a la defensa, ¿no?... ...el PP fue... ...a la remolera de todos los demás... ...no hay ninguna novedad... ...que ahora en Galicia defenda el idioma... ...yo creo que hay más bien una estrategia... ...porque no les queda más remedio... ...igual que en otros... ...eh... ...fasteres de la península... ...que tienen idioma propio... ...y en nuestro caso... ...ta por ver que mañana... ...si llega a ser oficial... ...y... ...espolleta un poco... ...el PP subiráse al carro... ...como oficio... ...el PP o el propio PSOE... ...como oficio siempre... ...como propio PSOE... ...que ya es más responsable que el PP... ...de la situación que tenemos ahora... ...claro, porque lleva gobernando más tiempo... ...pues más nada que date... ...eso, Ramón Fernández... ...la anorabona... ...porque ya per guapo... ...camentamos vos saque... ...vetéis... ...a ver si puedes... ...sacar esa segunda edición... ...porque ya vos digo... ...pero importante lo que... ...lo que estás haciendo... ...un diccionario de Sofitú... ...como ya el nomatú que tienes... ...en Asturias también... ...es que haces eso... ...que la gente tiene... ...tien eso... ...nomatos... ...tien de... ...depende de la tu familia... ...etcétera, etcétera... ...de castellán-asturiano... ...que ya es per importante... ...digo... ...el llavor que hiciste eso, Ramón... ...por eso... ...porque como estamos castellanizados... ...digo... ...oye, esto... ...voy buscarlo en asturiano... ...y ya una... ...seito de depender... ...asturiano... ...muchísimas gracias por atendernos... ...gracias de verdad, muchísimas gracias... ...gracias, enhorabuena... ...hasta luego...